Un arquero jugando de central. En un partido del Valladolid contra el Sevilla en el año 1987, el técnico Javier Azcargorta tuvo que improvisar. Debido a las lesiones de muchos jugadores, ubicó al portero suplente, el chileno Oscar Vir, como defensa central. A pesar de la sorpresa inicial, el Valladolid ganó el encuentro por 2-1. A pesar de las críticas que recibió inicialmente Azcargorta por la decisión de colocar a Vir como un defensor más, el bigotón demostró su capacidad para ingeniárselas en situaciones complejas. Este partido fue muy importante para Oscar Vir, quien era el suplente del portero titular, el argentino Fenoi. Y aunque hubiese preferido jugar de arquero, estaba contento con su debut en la Liga Española. La prensa ibérica señaló que Vir realizó un espléndido partido, demostrando gran capacidad defensiva y dominando muy bien el juego aéreo. A pesar de este curioso debut, Oscar Vir continuó siendo el portero suplente del Valladolid. Sin embargo, su actuación en este encuentro lo convirtió en una figura destacada en la historia del equipo español.